Jaupéilumitamba, el aporte. ¿Cómo están todos ustedes? Tapenguajeponaité, sean bienvenidos a más un corto video aquí en nuestro pequeño espacio en Guaraní, aprendiendo Guaraní de forma sencillo y efectivo con nosotros. Suscríbete a nuestro canal, pues aquí aprenderás el idioma Guaraní con nosotros. Hoy aprenderemos un poco acerca de esta frase. ¿Cómo se dice en Guaraní? Quédate en casa y hacer alguna cosa conmigo. Bueno, esta frase, quédate en casa, es una frase del movimiento que anima a las personas a que se queden en casa durante esta pandemia para evitar a que las personas se contagien o incluso evitar propagaciones de la enfermedad. Mientras se quedan en casa, pueden aprovechar para hacer otras actividades como el ejercicio físico o aprender cosas nuevas como pintar, tocar un instrumento musical, cantar o incluso aprender un nuevo idioma como es nuestro caso. A lo que interesa entonces, ¿cómo decimos? Quédate en casa y hacer alguna cosa conmigo. Si fuéramos a traducir al pie de la letra, sería Quédate, eputá, en casa, ógape, conmigo, shendive. Entonces la frase quedaría de esta forma, eputá, ógape, shendive. Pero, ¿está correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Por qué? Bueno, tanto en español como en portugués, incluso en el inglés, no indica específicamente quedarse en casa de quién. Quédate en casa y nada más. En guaraní es muy importante especificar en casa de quién. Por eso, en vez de decir, ógape, que significaría en mi casa, tenemos que decir, de, ógape. Indicar que la persona tendrá que quedarse en su casa y aprender el guaraní con nosotros, en este caso. Entonces, en vez de decir, eputá, ógape, shendive, tendremos que decir, eputá, derógape, shendive. La frase quedaría entonces de esta forma, eputá, derógape, eputá, derógape, y digamos, epurajé, shendive. A epurajé, shendive. La frase correcta sería entonces, eputá, derógape, eputá, derógape, shendive. Eputá, derógape, jareñimbo, euka, guaraní, shendive. Quédate en casa y aprende guaraní conmigo. Esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Y voy a pedirles para que, por favor, compartan con sus amigos, aquellos amigos que están aprendiendo el guaraní. Y claro que sí, aceptamos sugerencias. Pueden poner sus sugerencias en el comentario. Y así tendremos ideas de qué podemos presentarles en los próximos videos. Ok, un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.